Dos chicas de moda que han sido las encargadas de dar el pistoletazo de salida del desfile Mau Collection en el que la originalidad de la gente de la calle es lo que prevalece. Y una actriz de éxito como es Clara Lago y con los pies en la tierra, ha sido la encargada de ser la madrina de un desfile que no ha dejado indiferente a nadie. Yo la verdad es que no me puedo quejar para nada, por suerte no he parado de currar hasta ahora y de hecho también en épocas de estar más tranquila siempre vienen bien, para reciclarte un poco, para ir a cursos, para estar tirada también. Creo que es uno de mis grandes pilares, aparte de mi familia, el haber tenido un grupo de amigas que siempre han sido las mismas, bueno, ha habido unas que han llegado más tarde y tal, pero que digamos que el núcleo siempre ha sido el mismo desde antes de que yo comenzara a ser actriz, o sea, antes de los diez años, digamos. Y eso, como ellas nunca me han visto distinta, siempre me han tratado igual y hablamos de todo y es como que no hay ningún énfasis en el hecho de que yo sea actriz, de todo lo contrario, de hecho es lo que te digo, que me llevan muy a la tierra y eso a mí me parece muy importante para un actor también tener algo que te... Y para éxito también el de Soraya Arnelas, que ha sido la encargada de ponerle el toque musical sobre la pasarela. La cantante está en su mejor momento tanto profesional como personal, ya que su relación con el modelo Miguel Herrera no puede ir mejor. A pocos días de cumplir 31 años, Soraya tiene preparada una sorpresa muy especial para su familia y para su chico. Dentro de cuatro días es mi cumpleaños, vienen mis padres, hacemos un viaje sorpresa, espero que nos vean el reportaje porque si nos estropea, nos vamos fuera y vamos a estar fuera, justamente en la semana de la moda. Así que hoy es un poco el único día sin un poco de la moda, pero yo siento la moda todos los días, aparte en casa tengo la moda, tengo a mis hijos que es modelo, o sea que imagínate. Y siento que se me hacen mayores mis papis y tienen que viajar. Ahora que todavía tienen la energía, pues me apetece llevarlos de viaje y compartirlo con ellos. No sé de qué me regalen, la verdad nunca me ha gustado que me regalen. A mí las sorpresas no me gustan, no me gustan. Prefiero yo darlos. Una actriz y una cantante a las que la fama no les condiciona su vida, volcadas en su familia y sus amigos de siempre, y sobre todo con las cosas muy claras.